Arranca la Junta Directiva Nacional compuesta por más de 500 cargos y presidida por Rajoy. Se dará a conocer la fecha del Congreso Extraordinario para elegir nuevo presidente del partido. Se barajan dos fechas, el fin de semana del 14 o el 21 de julio. El nuevo presidente del PP también aspirará a la presidencia del Gobierno. Cuando se convoque al Congreso, tomaré la miña decisión. Hoy sabremos si Alberto Núñez Feijó se postula como candidato. Parte como favorito por su gestión al frente de la Junta de Galicia que preside con mayoría absoluta. En Génova son muchos los que le apoyan para ponerse al frente. Mañana vamos a tomar la fusión. Pero en la Quiniela también aparecen ellas. Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal, ambas muy vinculadas a Rajoy. Gracias a todos por su presencia. Creo que es un momento importante. Dentro del partido no todos las ven con buenos ojos. Y la tensa relación que han mostrado en algunos actos no ha gustado dentro del PP. Por eso en las filas del partido son muchos los que apuestan por llegar al conclave con una única candidatura. A la orden de quien elijáis. Quieren evitar guerras internas a las puertas de las elecciones del próximo año. Gracias. Los aspirantes que consigan 100 avales podrán presentarse y en dos semanas oficializar su candidatura. Después se realizará una campaña durante tres semanas. Según los estatutos del PP, si un candidato en una primera vuelta consigue más de la mitad de los apoyos y una diferencia de 15 puntos respecto al segundo, se convertirá automáticamente en dirigente del Partido Popular. Normativa que no gusta a los más críticos porque se evitaría así realizar un debate de propuestas ideológicas.